muy buenas bienvenidos al canal soy el border y estamos con minecraft con la serie del astronauta la historia del astronauta en este mundo de cubos y cuadrados hay algo distinto por aquí la montaña la montaña está por ahí atrás no están los cultivos y si no hubo capítulo ayer no hubo capítulo ayer ayer martes miércoles etcétera no hubo capítulo porque estuve luchando con ese mod que nos estaba dando ahí ciertas discrepancias me lo voy a agarrar todo esto venga ahí está bueno esto siempre es un montón de comida y tal esto acá y hay unos pequeños hay unos pequeños cambios el mod me hizo un lío total por suerte recién estábamos empezando por suerte recién estábamos empezando así que perdimos solamente lo poco que habíamos hecho que era la caverna la caverna iba para abajo así que lo único que hice fue dejar un sonido de un bicho fue dejar esta línea recta creo que tengo el sonido medio raro estoy medio sordeli de minecraft creo que hay algo que debo tener los files no está ok no lo sé no lo sé habíamos hecho un una escalera hacia abajo me acuerdo y una y un caminito hacia la derecha que luego subía lo único que quedó es la línea recta esta que era la que la que subía y salía del otro lado y le hice esta escala esta escalerita y acá me apareció un cofre de este maligno y yo todavía no tengo armas y tal en cuestión en cuestión y a terminé lo lo que me voy acá adentro mientras vamos a hablar un poquito aquí aquí adentro nosotros aquí el mod era el de el de usar vendas y tal para curarse el problema era con el mod el mod está genial está todo perfecto con el mod pero deja atascado lo que es la barra de la barra de muslitos de comida se vuelve obsoleta y entonces dije bueno voy a quitar quito el mod y todo el mod y ya está y ya está pero no queda totalmente atorado no hay manera de desconfigurarlo el mod para que restablezca minecraft a lo normal que vas corriendo y tal y vas gastando muslitos y después cuando recuperas muslitos recuperas corazones no que se quedaba todo atascado y la única manera de recuperar corazones era con vendas y la comida no prácticamente entre paré comillas no no servía más de nada en minecraft por decirlo así por decirlo así bien a lo bestia entonces y como que tenemos un mod de comida súper buenardos que me súper divertí el aprendiendo los primeros crafteos preferí eso en tal caso ese mod para otra serie donde sea así full hardcore y ahí sí está interesante y ahí sí está que estuve leyendo en la info del loco del creador que justamente era para ese mod era para un pack de mod de minecraft hardcore etcétera no sé qué creo que no sé si deje tierra no deje tierra no deje tierra vamos a buscar madera y tal es como si empezáramos a hola buen día soy el borde esta fachada la hice yo como empezáramos prácticamente de cero y a propósito necesito comer ahora y ahora sí claro ahora que había perdido la costumbre de comer ahora sí y ahora a comer porque ahora había perdido la tuve que hacer 500 pruebas no me acordaba cómo era minecraft comiendo comiendo sin el mod entonces probaba creado otro mundo y como que no había que sacar había que reiniciar todo el minecraft todo un lío todo un lío pero bueno ya solucionado ahí veo que hay un un fantasma pero es la misma semilla es exactamente el mismo lugar esto exactamente el mismo lugar incluso me asomé a donde me había asustado para este lado me para este lado que me había asustado ah bueno me van a volver a empezar a salir los logros de nuevo los que habíamos obtenido no lo agarraste madera pipiripi que habíamos visto que había algo en la arena y al fondo había un dragón eso lo habíamos alcanzado a ver el cactus el cactus ya no sirve todo lo que queríamos buscar el asunto que era para hacer vendas el cactus que se yo olvídate de mí porque ya no lo no necesitamos más para nada por ahí atrás por ahí atrás por ahí atrás por ahí por ahí a ver qué ahí se vio ahí se vio ahí se vio está ahí atrás ahí está ahí no nos llega a cargar el chulo mira ahí tenemos justo con una mina y tal que me habían dicho que vaya a una mina natural pipiripi para para poder minar así que súper bien súper bien continuemos aquí no ha pasado nada capítulo número 5 fuimos a un curso de comida vamos a decirlo de que duró un capítulo aprendimos a hacer pan aprendimos a hacer un súper básico de comida lástima que no lo quise agarrar porque lo pude haber agarrado el creativo y hasta luego pero habíamos obtener unas menas de algunos materiales tenía teníamos me pareció escuchar que alguien venía algunas menas súper básicas de algunos materiales teníamos pero bueno no importa preferí empezar así como como de cero y tal vamos agarrando agarrando todo esto esta fruta no se puede agarrar no esto sí vamos a comer porque quiero quiero chequear lo del corazón porque no se cargaba el corazón comía se te llenaba la barra de muslitos y como que se había atorado todo y no no te dejaba ahí está y se están creando y se crean los corazones minecraft el minecraft de toda la vida pues de toda la vida pues así que listo ya estoy feliz está todo organizado y está todo en orden voy a agarrar madera vamos a hacer algunas herramientas básicas que ya las teníamos teníamos no incluso el martillo yo lo había roto y tal al final encontramos madera por primera vez lo rompí porque hice lo del túnel recuerdan que estábamos haciendo unos túneles ahí fue lo único ahí que eso ya no puedo agarrar más fruta lo único que que restablecí como claro que eso no lo vieron no lo vieron porque yo al final del capítulo anterior yo bueno yo me quedé ahí picando mientras terminaba el capítulo y había llegado a hacer ese poquito lo volví a hacer esto aquí y esto creo que era con madera tal que no no era así no con troncos de madera era ah necesito más así que vamos a hacer un hacha así súper loca ay instagram cómo está el volumen está mucho bajo el minecraft no sé cómo se cómo se escucha se escucha bien se escucha muy bajito yo escucho ay las flores amarillas tampoco las necesitamos más estos árboles no los tengo que romper porque estos me dan fruta y están buenardos esos me dan fruta así que no los quiero tiritiri vamos a agarrar algo de madera para poder tener unas herramientas básicas nos vamos a dar una vuelta y a buscar porque claro me estoy diciendo que te vayas a buscar una mina ¿cómo se dice? una mina natural una grieta del invocador la famosa grieta del invocador a ver si encontramos una uff te hace de noche medio raro ¿no? como que hace de golpe hace y a tu casa loco se hizo de noche y pirate necesito dormir claro necesito cama no tengo cama la cama me olvidé yo tenía una cama amarilla súper bonita vení 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 oh los carteles que habíamos hecho no me acuerdo que habíamos anotado en los carteles pero era súper importante era súper importante lo de los carteles vamos a matar aquí a este uff que buena ahí no te vayas por fa y ahora necesito comida necesito comida y de la buena eh listo me vuelvo a casa porque no sé lo que puede oh ese es el que me atacó el otro capítulo por ahí viene a buscar la venganza quizá era el primo el hermano no te la puedo creer ¿qué pasó crack? no te animaste eh ¿qué pasó? no soy el mismo del otro capítulo ¿será el mismo creeper que me reventó en el otro capítulo? no lo sabremos me piro me piro de acá porque claro yo tenía la pechera el escudo me tengo que hacer el escudo tenía la pechera tenía el escudo ahora no tengo nada oh mi mesa mi mesa me la tengo que llevar eh mi mesa me la tengo que llevar eh mi mesa me la tengo que llevar yo de acá no me voy sin mi mesa llueve llueve en un pedacito eso eso sí eso sí se generó algo de oh una mina mirá acá al lado acá al lado ahí al lado tenemos una mina listo solucionado solucionado lo que íbamos a explorar hoy para buscar la mina ya está solucionado oh un montón de de comietas ah tengo una cracita igual acá que iba a ser yo yo iba a ser primero que nada el amigo este ahí está el martillo este súper básico para empezar segundo la cama ahí y vamos a pasar la noche durmiendo súper tranqui qué sé yo y espérame porque yo quería una cama agarre una flor amarilla yo sabía que había agarrado una flor amarilla ahí y mi mi la misma cama que me gustó esta cama florea ok vamos a dormir aquí perfecto y pasamos la dulces sueños borde ahí está perfecto perfecto listo estamos y ahora debería romper no vamos a dejarla acá vamos a dejarla acá la cama buen día a ver qué tengo acá tengo yeah es acá no tenía el baile tenía que me desmacho hay muchos fantasmas por aquí porque teníamos un cementerio aquí al ladito me acuerdo en el desierto está todo igual está todo igual yo pensé que digo uy no con los mods quizás se regenera los mods en otro lado en otra parte y me cambia todo que estaba súper bonito como se había originado no todo igualito así que súper feliz esto aquí esto por acá listo este otro cofre de momento esta era la casa provisional así que va a seguir siendo la casa provisional por lo que veo esto por ahí vamos a hacer un horno porque me voy a cocinar eso y nos piramos a la mina esta que está acá abajo necesitamos materiales a full esto quizás estoy un poco acelerado porque claro ya estábamos encaminados ahora descaminados y volver a encaminarnos eh ojo que aquí no hay luz ojo que aquí no hay luz y se me va a generar alguien se me va a generar alguien esto de aquí esto de aquí vamos a hacer algo ahí una comidita súper basicona de toda la vida de minecraft ahí y tú ahí y tú no no tú ahí no tú aquí y tú aquí ahí está unas comidas así súper básicas y habíamos hecho la mesa algo de de CU como culinari culinari era el mod a ver culi ¿no? sí, este este ¿y cómo es esto? es una mesa y una tablilla y una y una tablilla por encima una tablilla hice con la madera la gasté toda la madera la que meto a la madera ¿verdad? sí, la que meto a la madera soy un crack me puedo mira, justo me robo esto ahí para restablecer esta esta que la teníamos esto era así 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 esta era la mesa para hacer sandwich así vamos teniendo le dice esta era la mesa esto sí en otro orden lo teníamos todo amontonado por ahí pero esas eran las las mesas que teníamos esta era la de la del pan que era todo un lío hacer el pan y qué sé yo pero ahí está esto bueno ahí tengo ahí tengo para comer aquí esto y recuperar oh muy poquito ah claro más allá de eso claro las comidas siguen siendo si querés si querés curarte vamos a agarrar ahí comida random donde esta cura cura muy poco curan un semillas de mostaza un tomatico una cereza curan medio corazón y tal estas comidas y pero bueno es lo que hay me piro nos vamos hierro vamos a buscar el hierro y tal ahí está me voy a llevar esta antorcha casa la casa es cierto que estoy con el martillo este explotó explotó prácticamente esto de aquí porque hay comida y cosas aquí aquí no no me desordenes no la bolita esa de slime no me desordenes deja ahí la bolita de la lana esto lo dejamos por ahí esta flecha un hueso una flor una castaña de agua esto lo quiero esto vamos a ponerlo ahí esto hacíamos este botón y se ordenaba esto hacíamos este botón y se ordenaba muy bonito eso me gustó ahí está esto que fui yo sin querer esto lo ponemos por ahí eso me lo llevo y cactus no necesito para nada el hacha tengo un hacha y ahí una pera perfecto estoy listo para ir a una mina y ser el rey del mundo aquí podríamos empezar a hacer un puente súper bonito que border no pero no tengo madera ni nada listo nos piramos nos piramos nos piramos nos piramos nos piramos tengo ocho vamos a robarme un árbol ok vamos a ir para este lado creo que era una abeja gigante no 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 oh si 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 porque es de día te puedo atacar oh justo justo y con el último golpe uff me dejé una crafty no tengo ni para una crafty table vení y acá hay una abeja un panal me lo voy a llevar este panal esto crafty table ahí y hacemos así 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 eh ah tenía que cocinar la piedra para hacer un martillo de piedra eso después uh con logros y todo y esto acá una abeja muy bien muy bien hay un sonido como de un bicho que me da un poquito de asquito ah es un saltamontes es un saltamontes ¿no? espérame ah ataca me ataca me ataca me ataca me ataca ok son hostiles son hostiles muy bien me ataca si lo ataco por lo que vi si no si no no ataca si iba a ser un puente super chulo es más lo vamos a hacer ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿por qué no lo vamos a hacer? lo vamos a hacer quiero hacer un puente no quiero ir así nomás a a la mina vamos a hacer así vamos a hacer así para unos poquitos nomás ahí y vamos a hacer así vamos a hacer así ahí está y vamos a hacer como que como que tú quítate ahí ahí hacemos así como que uno como que entonces es uno dos tres arriba ahí está uno dos tres arriba uno dos y ya está y ahora al revés ahí me toqué ahí abajo ahí ¿en serio? y y me quedé sin madera estoy como como nadando ahí como una especie porque nada nada pero es un nado porque en qué versión fue que empezó lo de nadar en minecraft esto es como un nadar pero es como que nada pero no es el el nado olímpico que que apareció en la versión más adelante esto creo que es por ahí creo que lo hice creo que lo hice creo que lo hice más o menos que bien ¿sabes que sí? ¿sabes que lo hice más o menos que bien? ok perfecto vamos a agarrar esa ese bicho de ahí no sé qué tamaño real tiene me preocupa me preocupa me voy a llevar toda esta madera porque después estamos en la mina y no hay madera tenemos ahí algunas comidas súper básicas sí tengo un montón de chuletas ahí así que genial no sé cuánto curan las chuletas creo que creo que todas esas comidas normales de minecraft pasan a curar ahora esto de las abejas creo que después es para hacer miel y algo por el estilo creo que todo eso pasa a curar un coso y medio un corazón y medio una cosa por así a ver cuál es más bonita para bajar esta es más bonita para bajar ah no hice una pala eh feo eh qué feo no hiciste una pala me olvidé la craftita igual acá vamos a hacer una pala listo ahí tenemos toda la magia del cine esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto en realidad ya no se usa tanto esto aquí esto lo saco esto lo saco ahí y tú te vienes conmigo baby perfecto esta no vamos a entrar por esta que tiene una bajada más más elegante que lo que ahí está perfecto oh y esto está me parece que está a punto de derrumbarse así que acá es probable que me meta en un lío vamos a ponerme aquí debajo de esta piedrita por si todo se me derrumba oh oh es una trampa ¿dónde está? he caído en una trampa madre mía listo estoy a ver aquí este carbón fue una trampa esto eh ay no hice el escudo oh hierro no hice el escudo ah no 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 qué trampa ni qué trampa si acá no hay nada ahí está eh tú ven para aquí tengo que hacer el escudo como eran cuatro de madera y uno de hierro creo que era el escudo así que ya mismo lo hago ya mismo lo hago insisto escucho muy bajo el minecraft eh espero que se esté escuchando bien en el video a ver opciones música criaturas está todo power está todo bien esto a lo sumo esto después voy a chequear acá y subirle listo vamos que quiero hacer aquí 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 el escudo porque la otra vez la pasé muy mal no es que la pasé oh la pasé un poco mal no la pasé muy mal la otra vez esto ahí vamos a usar las lositas para cocinar creo que era con uno solo igual igual bien hecho la edad de hierro esto bloques creo que eran bloques de madera sin más alguna y igual lo tengo por qué me lo acuerdo esto aquí y luego seguimos crack ven conmigo ah mira me puedo hacer una espada eso sí hacemos así dónde está no tengo palis esto aquí algo vamos a tirar algo vamos a tirar no vamos a comer vamos a comer uno de este a ver cuánto me cura uno un solo muslito las típicas comidas de minecraft no no se arasa dijimos un palicroque y una espada de hierro ahí está y esta espada te la regalamos y ahora otra vez la voy a agarrar porque soy un crack buenísima no lo hice y acá al lado vi que estaba la otra mina que debe estar aquí como que aquí la otra mina que estaba a la entrada y dijimos no vamos a entrar por acá porque somos súper inteligentes creo que está aquí al ladito ¿no? ¿no no? ¿no no? estaba seguro que estaba aquí al ladito ¿eh? no no ¿dónde era? ¿ahí abajo? ¿ese pozo lo hice yo? a ver por aquí no quiero agarrar la espada pero la voy a tener que ah no 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 tengo el inventario lleno aquí era entonces nosotros entramos por ahí y debe ser aquí detrás de esta pared eso no sé qué fue a ver dale dale voy a tener que hacer el otro martillo porque este está bueno y tal pero lentoski ¿eh? que toma su tiempo ¿dónde está la vamos a tener que salir a la superficie mejor? vamos a comer un poco así vamos haciendo espacio en el inventario ahí un alga el loco come lo que sea lo que sea que tenga ahí al alcance de la manito para adentro ahí está y agarré de todo de nuevo soy un crack escucho mucho hueso mucho y tal ¿pero dónde está la otra? esto fue una trampa mortal ¿eh? a ver vamos a hacer claro salgamos por acá se hizo de noche encima qué buena ¡ay loco! no me equivoqué ahí está el loco festejaba me asusté mal no me asusté me sorprendí que un era como ¿cómo se llama este que aparece pero no aparece en en el otro material la grava ¿no aparece en la grava ese loco? ¡ay loco! ¡no! ¡no! ¡loco! ¡no! ¡what! ¡no! ¡ah! ¡qué escudo! ¡no! ¡no! ¿quién es este? ¡no! ¡aléjate! ¿no lo puedo matar? ¡no! ¿ahí? ¡no! ¡no te acerques! ¡no! ¡no! ¡ah! Ok Vamos a dormir un poco Minecraft Cómo Cómo odio Minecraft Es un fantasma Un fantasma del cementerio Pero no fui a molestar al cementerio Ni nada Ah, creo que murió, ¿eh? Ah, porque amaneció No, esta es mi experiencia Mi propia experiencia Ahí está Hola, ¿qué tal? Soy el Border El escudo no sirvió con este crack, ¿eh? El escudo, bien, gracias El escudo, bien Gracias, hasta luego Vamos a aprovechar, vamos a guardar ahí Un Slender People Vamos a guardar aquí Pipiripi Esas abejas, no sé qué Esto vamos a dejarlo aquí en el horno No traje carbón No, un horno en el horno Ahí está Para cocinar algún día Voy a cocinarlo con esto Ahí está Eh, cactus Lo dejo acá No sé, no lo voy a llevar Para qué voy a llevar el cactus Ojo, lo estoy escuchando Creo que está la puerta abierta Algodón Abeja ¿Qué es? Abeja reina Y abeja reina No se amontonan por algún motivo Semillas Ah, no, es el sonido del fuego Eh, arena Lo dejamos aquí Listo, me piro Y esto Dos Y necesito No, necesito Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Porque necesito seis, creo Ahí está Fuá Primero el bicho es asqueroso Primero el bicho es asqueroso Y allá hay otro Ah, no están No están de día De noche Están en cualquier momento Están en cualquier momento Ok Ok, voy a volver Al agua, ¿no? Bordel, hiciste un puente Todo encantador Aquí Y aquí era donde yo quería entrar Aquí Y Estamos así Que legal Ahí está Y bajamos por acá Claro, eh No sé, era como Aquí al lado de la mina Pero Pero a la vez no Pero a la vez no Esto se puede agarrar con Piedra normal No No, no me lo digo, eh No Con este Ojo, a ver si Una trampa mortal Se me viene todo No, pe Progreso realizado In the depths of memory No sé qué me dice el loco ¿Dónde tengo las? Esto Ahí te quedas Esto ahí te quedas Tú vienes para aquí Y tú aquí Uf Espanto en la mina Ah No Ah, sí, 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 sí Me lo digo Pensé que no me lo daba Bien, carbón Necesito carbón Ah, qué crack Vamos a sacarlo con el otro Vamos a sacarlo con este Dale, 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 dale Ahí está Que todo lo de alrededor Lo saca Ahí está Ahí está Este sacamos así Va a agarrarlo de abajo Ahí Este hacemos un poco más Sé que había alguien al lado Esto aquí Nice Esto Ahí Y va a agarrar aquello No estoy agarrando el carbón Esto aquí Vamos a dejar este Kale Kale Y vamos a agarrar esto así Te va a tardar la vida y media Necesito hacerme un martillo de De hierro Ahí Esto aquí Y esta sí parece ser una mina Acá vamos a encontrar de todo Vamos a hacernos Como que full hierro y tal Y ahí podemos salir a Explorar Y hacernos locos Porque si no Es como un poco Es un murciélago Súper chafa Y yo ya me asusto Vení, crack Listo, tu caso Pasa que ahora Ahora estoy espantado Estoy espantado Esto aquí Esto ahí Esto ahí Y vamos con el martillo este Agarro todo eso Ah, este no agarra El que chafa Yo tengo una Lintervincha Aquí Agarramos este hierro Y ya puedo hacer No me traje el horno No, me dejé el horno Esto ahí Vamos a tirar Por ejemplo esto Vamos a tirar Ahí Eso es Traje el horno Sí que lo traje el horno Mira que bueno Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Me pareció que alguien venía Esto Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritreat Tres Oh Nice Incluso No Ese solo Ahí está Eso no lo Eso de ahí no lo quiere Cuatro Siete, ¿no? Cinco Cinco, no, 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 cinco ¿La crafty table no la traje? Sí la traje Ahí Cinco Sí, 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 sí Listo, crack Y aquí vamos a dejar, ¿dónde está? Ahí, hasta luego, muchas gracias Y ahí hay una bajada Y esto Se hicieron dos, ya tengo la espada Vamos a guardarlo y después Después Vemos Empezamos a hacer la armadura y tal Esto para tu casa Muy bien Y tú para mi casa Ahí, bueno, por ahí hay una bajada Mira, acá hay más hierro, así que vamos No, acá vamos a encontrar de todo en esta mina No me acuerdo los números, lo tengo anotado en algún lugar Los tengo anotados donde está mi casa Menos mil quinientos Cuatrocientos treinta Cuatro mil ocho Lo tengo anotado, ¿eh? Lo tengo anotado en acá un papelito La dirección de nuestra montaña Por si nos perdemos y tal Con la brujulita y salimos súper bien Y con este, en teoría Ahora sí puedo agarrar Sí No, pero directamente no Directamente no Creo que directamente tiene que ser de diamante O algo así para que me deje Directamente agarrar Ahí está, buen ardo Ahí está, pero es otra cosa Es otra cosa Ah, no lo mostré Pero lo que hice fue así Allá en la montaña Que lo dijimos en el capítulo anterior Que lo iba a hacer Iba a hacer un pum, 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 pum Y así, pum, 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 pum Con el martillo Otro martillo Pum, 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 pum Y para los cuatro puntos cardinales De la montaña La salida Y para arriba Para arriba en el medio Que lo habíamos... Lo que habíamos dicho Lo que habíamos dicho Que ahí vamos a... Vamos a hacer la base Ahora, hoy Vamos a poner ahí En los baúles Que estoy poniendo En la famosa Y triste Solemne Cueva Transitoria Atlística Eh... Pero que son sus últimas horas Y ya nos mudamos allá Porque si no empezamos Empiezo a poner cosas Y después hay que mudar Mudar todo A la casa original Y da una fiaca terrible Así que prefiero... Ah, tengo el inventario lleno Prefiero... Ahí está Hacerlo... Hacerlo directamente Y ya estar ahí en el lugar Esto... Me lo llevo Porque necesitamos mucho Necesito Esto lo habíamos dicho Necesitamos Del... Uf No sé dónde lo tengo notado Lo tengo notado acá en alguna parte Aquí Cobre Estaño Aluminio Silicio Petróleo Lana Eso... Todo eso necesitamos al inicio Todo eso necesitamos al inicio Por acá es por donde yo vine O es al revés No La mina esta llega hasta un lugar perdido Perdido del horizonte Y pues que hasta ahí Es todo lo que tiene para darnos Estamos al lado de casa también Estoy escuchando patitas Y después voy a ver Para hacer algún directo y tal En la plataforma morada Algún directo y tal No sé Por ejemplo cuando tenga que hacer un túnel Que simplemente sea picar, picar, picar un túnel Ah, lo hago igual Y me quedo ahí conversando Y lo hago en... En la plataforma En la otra plataforma Y... ¿No? Un directo ahí súper tranqui De... De... Simple... Uf Acá encontramos algo De simplemente estar picando y tal Que se yo Sin... Sin ir a enfrentar a nadie Sin meternos en ningún lío ¿No? Por decirlo así Un directo de tranqui De tranqui Bueno, pero igual Cada vez que digo A nadie Después termino ¿No? Que vienen a matarme y tal Esto... Vamos a... Ajaja Este loco Mira No vas a poder subir Loco, mira Te tiro ahí piedra Loco ¿Dónde está el hierro? Aquí está el hierro Ahí está el carbón Perfecto Podría hacerme otro horno Otro horno Y hacer más rápido Y eficaz Y eficicioso Esto que estamos haciendo Ahí 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 No tengo que confundir Bueno, tenemos estaño Estaño Cobre Me falta aluminio Y silicio Esos son los minerales ¿Cuántos tengo? Tres Ya me puedo hacer un pico Por ejemplo ¿Madera? Madera No, acá Ahí está Ahí está Ahí Estaba tu casa Venimos para acá Y revolíamos este Ahí, muchas gracias Ahí Dos Acá ya Pechera Vamos por parte En serio Dame uno más Muchas gracias Qué amable Esto Ahí Perfecto Así estábamos Así era como habíamos estado Como terminamos el capítulo anterior Esto aquí Esto lo saco Esto aquí Esto lo saco Me quedan dos La espada ya la tengo Esto ya lo tengo El iron hammer Ya lo tengo Podría hacerme una pala y tal No viene a cuenta Y Ahora sí Vamos a conversar con este buen hombre Al cual No le tenemos miedo Vení crack Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí se puede conversar con esta people Aquí Nada Aquí Me parece que lo más básico Son estos materiales ¿No? El estaño Y el cobre Por lo que veo Es lo más básico Por ahí lo otro Tiene alguna profundidad Muy complicada Y tal Pero hierro acá No Tengo que tirar algo Si tenemos que tirar algo ¿Qué tiramos? Esto lo tiramos Listo Es que estoy muy lleno Necesito hacerme una mochila Es súper fácil hacer mochila Necesito cuero Necesito oro Necesito oro Cuero Y alegría creo No, no me acuerdo O cuero Y alguna Quizás un hilito Algo ahí súper básico Era lo que se necesitaba Esto porque aquí Y esto porque allá Listo Gracias Bien A ti Podríamos martillar Aquí Ahí está Podríamos martillar aquí Ahí está Podríamos martillar aquí Ahí está Oh Nice Podríamos martillar aquí Nice Claro Es súper fácil Ahora con este martillo Nada que ver a El asunto es cuando te hacen Estas cosas así El material Y ahí sí Tienes que Tú cambias Sacas el pico Y sacas estos excedentes Pon esto ahí Tú Por lo menos Ya está Y vamos a dar una vuelta Quiero ir full hierro Porque ya Ese fantasma vino Me dio ¿Qué hizo? Explotó Creo que se Se reventó Estilo creeper ¿No? Algo raro hizo El crack Que me vino a atacar Como que tomó carrera O como que Como que hizo así ¿No? Y boom Y explotó Algo por el estilo Carbón Esto Aquí Ah mira Mira El carbón Si lo puedo agarrar así El hierro Me parece que no Ahí estamos Estamos bien De hambre y tal Estamos bien Porque no estamos corriendo Ni nada Así que Listo Ahí me dejé varias cosas Aquí me dejé varias cosas Esto no te lo dejes ahí Y Esto puedo agarrar Sí Ya puedo agarrar el hierro Directamente con este martillo Buenardo Buenardo Listo ¿Qué tengo? Carbón lleno Arena No lo quiero Esto aquí Y este crack No te quedas ahí Listo Ahora sí Entonces Esto como que ahí Como que ahí ¿Dónde está el hierro? Eh Listo Ya está Listo 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 Ahora sí Ahora sí What? ¿Y esas burbujitas? A ver A ver A ver La burbujita Ok Eso no me las esperaba Las burbujitas Esto aquí Tres Cuatro Eso significa sombreroli No Botas Significa Listo Unas botas Se diga cualquier botón Buena Con la E Ahí está Unos zapatelis Dos Dos Uno más Y me hago el sombrero Listo Listo Ahora es otro asunto El sombrero Está Está muy buena Las armaduras estas Tiri 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 Bueno Mientras voy a echar un vistazo Voy a echar un vistazo A ver que hay por aquí Mientras Oh Es una interesante ¿No? Oh Es una ¡Ah! Bien Petróleo Esto es petróleo Que se ve así oscuro No es que está profundo y tal Bueno Tal vez sea profundo y tal No me quiero meter Porque a ver si me ahogo Petróleo Pero esto es petróleo Y lo tenemos que sacar Con Eh Con Creo que El Eh Porque el galáctico El galáctico El petróleo es del galáctico Pero el galáctico no No tiene extractor de líquidos Si tiene todo como Creo que tiene para No No tiene tampoco Un sistema así De extracción De máquina Para extraer Materiales Oh Ahí se me filtró El petróleo Espectum Petróleo Eh No tiene No tiene para extraer Lo que sí tiene para extraer Es el otro crack Es el Inmersive Así que Está bueno Porque pueden trabajar juntos Y con el Inmersive Vamos Uh Petróleo Hemos descubierto el petróleo Vamos a ponerlo Ahí Ahí está Buen ardo Buen ardo Así que Bueno Perfecto Tenemos algo No sé Creo Necesitamos Necesitamos súper cantidad ¿Qué haces ahí crack? A tu casa Necesitamos cantidades exageradas ¿No? Ahí encontramos un No sé Un charquito Y un charquito No sé como es la historia Después En Inmersive Tiene como un sistema Es un taladro Que no es un taladro Es un taladro Pero no es un taladro Que se usa Creo que lo usan En la Antártida O en estos lugares Para medir la contaminación Es como un taladro Que en realidad Es como un tubo Es un tubo Es un tubo Que taladra Entonces Y el tubo Baja, baja, baja A una profundidad X No sé hasta dónde No sé 50 bloques Y te hace una medición De todos los materiales Menas Que hay Creo que en ese chunk O ahí Cercanías Y te dice Si vale la pena Que ahí Entonces te dice Por ejemplo Ahí vas a encontrar Diamante Vas a encontrar Una mena de hierro Super power Vas a encontrar Está interesante Es así como Ingeniería De minería Minería Máquina ¿No? Minería de máquina Oh, este es Este es del Inmersive Pero no sé qué material es Y seguramente No tengo espacio Así que vamos a tirar La tierra Plata Plata No sé Para hacer balas Y matar al hombre lobo Nos puede venir bien Lo que sí Por ejemplo Para agarrar el petróleo De momento Necesito cubetas Me dejé Ah, me dejé Lo que yo estaba ¡Oh! ¡Oro! Perfect Perfect O sea que Una de las cosas Que vinimos a usar ¡Ah! Y con dos Con dos es suficiente Porque necesito hacer una Una ¿Cómo se llama esta? Que es así ¿Dónde está? Que pones las dos Así Así Una de estas ¿Cómo se llama? Una placa de presión De oro ¿No? Una placa de presión De oro Y el cuero Y ya con eso Puedo hacer una mochila Después las mochilas Se pueden agrandar Y tal Primero es la mochila básica Pipiripi Está simpaticón Simpaticón porque Hay tanto para agarrar Que se nos llena el inventario Un montón Aquí Listo Listo Y hay una maquinola Es que tengo muchas maquinolas Es la serie de las maquinolas Hay una maquinola Que la tengo que poner a funcionar Aunque no la estemos usando La tenemos que poner a funcionar Cuanto antes Cuanto antes mejor Nos va a ahorrar tiempo A posterior Simplemente a cocinar Carbón Y extrae algo Un líquido del carbón No me acuerdo Que se llama el líquido Pero lo que nosotros necesitamos No es tanto el carbón Sino el líquido Una resina Una especie así que Que sale del carbón Y nosotros necesitamos eso Necesitamos muchísimo De ese líquido Muchísimo de ese líquido Muchísimo de lana Y tal Pero vamos Vamos por parte El petróleo Va a quedar aquí Sabemos que está aquí abajito El petróleo Esto aquí Y acá encontramos Una mina Estoy echando un vistazo Ahí hay un buen vecino Que viene a saludar Ok No pasó nada No pasó nada Me llenó de tierra De tierra, ¿no? Me llenó como de tierra La cara Y aquí para este lado Es una mina interesante Acá vamos a encontrar Acá vamos a Y esto está Todo ramificado ¡Híjole! Debajo de Debajo de nuestra zona Ven y crack Son dos Mira, qué bueno Eso quería Ahí está Peleense entre ustedes Gracias Ahí Ahí está Ahí está Está escrito Crack La otra vez Me complicaron la vida Gracias ahí Que me dijeron ¡Borderas en un escudo! Puse Creo que puse nerviosa ¿Qué es esto? ¿Memory? ¿Memoria de Cientos de Armies? ¿De armadas? ¿De ejércitos? ¿Algo así? ¿Memoria como de ejércitos? O algo Estoy comiendo Lo que sea Que sea una planta Esta pera Una pera, ¿no? Esto ¡Una calabaza! Bueno, una calabaza ¿Cómo una calabaza? ¿Cuál es el problema? Esto aquí Me lo llevo Listo Nos piramos Capítulo de hoy Entonces Representación Representación Reinicio Entre comillas Entre comillas Porque ya estamos Ya estamos mejor de De como De como habíamos quedado Oh No, ese creo que es silicio Me lleve Me comí el amague Se diría Me comí el amague Este no es Pensé que era diamante Creo que esto es silicio O algo así Estaño Aluminio Aluminio Este era el otro Cobre, estaño Aluminio No, me falta el silicio El silicio Me parece que me lo estoy inventando Porque el silicio Me parece que Silicio creo que es plástico ¿Verdad? El silicio creo que tengo que Creo que tengo que mezclar Algo con algo Y se hace el silicio En realidad ¡Híjole! No te voy a venir, eh Te escuché Pero pensé que tenía Más tiempo Crack Esto lo voy a agarrar Porque creo que lo necesito Para la mochila ¿Qué estoy escuchando? Estoy escuchando algo Voy a volver para atrás Esos bichos Me dan un Una sensación muy rara Es todo lo que puedo decir Una sensación muy rara Chico y Twinkie Este loco En la nuca Me dio ¡Eh! Espere, espere, espere Hola ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ya sé lo que es! ¡No, no, no! Pírate, loco Pírate Pírate, 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 pírate Ahí está ¡No! ¡No! ¡No seas chafa! ¡No seas chafa! ¡No seas chafa! ¡Oh! Lo mató el otro Gracias, crack Gracias, gracias, loco Mete una pera Lo que sea Lo que sea Dale, dale, loco Come, 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 come Ahí está Ahí está Regenado Ahora estaríamos Estaríamos llorando Con el otro mod Pero bueno Estaba bueno Estaba bueno Y ahora me perdí No, tengo que ir por ahí Tengo que ir por ahí Esta mina Creo que la vamos a clausurar Tengo unos ¿Esto qué es? No Estoy diciendo Escucho lava y tal Está bueno Rompe Esa zona no No está bueno Esa zona de ahí Híjole Es el fantasma Come, 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 come Come, come, come ¿Por qué hay un fantasma? Debe ser de noche Tal vez Come, come, come Lo que sea Necesito Ahora sí voy a necesitar Necesito ir por ahí Porque nosotros Habíamos dejado ahí Cocinando cosas Necesito salir Pero Veloz Ahí Y a la derecha Del loco este Era, ¿no? Vamos a comer esto Muy veloz Y salir, ¿eh? Salir por donde vinimos Hay que comer Ahora hay que comer a cada rato Así que Por eso Esto decía yo Iba a estar bueno Lo del mod de comida Porque nos preparamos Unas buenas comidas Ahora hay que dedicarle tiempo A la cocina Listo, estás muerto En tu casa Y me piro Me piro ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era la salida? ¿Dónde era? ¿Estas antrochas son mías? No sé por dónde era Pero ¡Uf! Listo, gracias, crack Me piro Me piro Me piro Me piro Esta zona Por ahí te debería poner un El típico Cartel Por aquí, ¿no? Parece que por aquí El típico cartel Y acá hay más bichos Esto está lleno de bichos Esto está lleno de bichos Y no es nada Y me da No lo había pensado Me da como Como Un cierto Asquete Una aprensión Creo que es la palabra Una sensación muy Híjole que asquito Híjole que asquito Esa sensación Eso me lo voy a llevar Acá Como regalado Para que me lo lleve Listo Este no era el camino Estoy volviendo Porque Me parece que era aquí No, no Este es el otro Bueno, me lo llevo Ya que estoy acá Llevo Lo que se puede agarrar Acá por este lado Creo que era Este hierro Este hierro también Ya vendremos a averiguar Me lo recuerdan Me lo recuerdan ¿Te acuerdas en la mina? Que saliste huyendo Ah, este no se puede agarrar Con este martillo Ah, pero en los bordes Sí Pero si lo intento agarrar Directamente Pues no Pero en los bordes Sí Esto no Esto no Ahí lo agarré Ahí está No sé qué es La flecha Eh Uf Este loco Acá llegué al petróleo Ahí hay un zombie No ¡Uoh! Ahí hay un loco Que está de espalda Que vamos a pegarle Antes de que se Sí Esa La cara feliz La cara feliz Del loco No, por acá no era Por acá no era Acá está todo el petróleo Este Bueno, nos vamos a acordar Quizás el petróleo Tenga algo que ver Con Con esos insectos No lo sé Acá arriba era Buen arro Buen arro Que encontramos la salida Buen arro Si algún día consigo Saltar esta parte Sería genial Acá Ahí 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 Nos faltaban Los pantalones Eh Grevas Les grevas Ah Ahí está Me siento super power Eh Tiremos esta semilla Para agarrar el horno Ahí está Y tiremos No Vamos a comer esto No Entonces Para salir de expedición Hay que preparar comida ahora Sí o sí No No es una cuestión de Bueno Me voy a hacer un sándwich No No crack Chictín No Acá ya hay cosas asquerosas Para comer Que me parece que son pedazos De bichos y tal Que esto no No lo vamos a estar comiendo Prefiero comer esto crudo Medio muslito me da La comida cruda Está aquí Esto lo dejamos Y nos piramos Para arriba Nos pir ¿No? Por ahí Aquí 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 Tal vez Por ahí ¿Qué tal? Batman 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 Sí, por aquí Por aquí Y sigan al Sigan al Al vampiro Listo Por ahí está la salida Uf, me caí Uf De día Genial Bueno Conseguimos toda una equipación interesante Básica Para ya Ahora Sí, en el próximo capítulo Estamos listos Para tal y tal Vamos y que Lo que pasa es que voy a tardar mucho A ver si podemos mirar Vamos a echar un vistazo A ver Vamos a agarrar algo de comer Primero Roca Diorita Arena No sé qué Esto no sé qué Roca por ahí Roca por ahí Organizamos todo Ah, me encanta ese de organizar Esto Esto de bichos Debería ser un cofre Distinto ¿No? Un cofre Para bichos O para cosas que no sepa que son ¿No? Suena bien Todo lo que no sé qué es Vamos a ponerlo aquí De momento Porque sinceramente No sé qué es Esto Ah, mira Esto me quedó ahí Cocinado Cocínate, por favor Ahí tenemos un montón Igual Esto aquí Había Una patita, ¿no? Una patita creo que me cura Vamos a agarrar algo así Para comer súper random Así Y vamos para allá Una cenadoria Y tal Tengo mucho hierro Esto está bueno El hierro Vamos a ponerlo ahí Que se haga todo Así que lo vamos a tener listo Y muchos materiales Que yo diría Hacer cofres Eh Para poner lo que es Todo lo que sean Ores de materiales y tal Aquí Algo como esto 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 Ahí Esto Buenardo Buenardo A ver si se puede ver Simplemente si se puede ver Desde aquí Que lo habíamos visto desde arriba Pero no desde abajo Uy, caña de azúcar Tengo que volver a agarrar Esa caña de azúcar Me acuerdo que la habíamos agarrado Y empezaba a plantar Eh No lo veo No lo veo el agujero Es un agujero Bastante grande Ahí está Pasa que no se ve No se ve Ese agujero sale Del otro lado de la montaña Y De los cuatro lados Es un túnel Que lo estábamos haciendo En el otro capítulo Y sale Ah, mira esta cascada Me lleva hasta casi ahí arribita No, no la había visto Vamos a agarrar la caña de azúcar Y me piro Hay una flor luminosa Que no sé bien Si es venenosa O que explota O cuál es la magia De esa flor Venen Luminóstica Que lo averiguaremos En otro capítulo Eh Estuvo bien Estuvo bien Estuvo difícil Y estuvo Perfecto Esto ahí Estaba mirando un poco Ya no se ve nada Acá vamos a agarrar esto Listo Porque quiero tenerlo Por este lado Acá vamos a tener que hacer Algunos puentes Y algo Porque esto de andar Tirándome al agua No me simpatiza Me piro Me voy a ir a acostar A dormir Súper tranquilo Y nos vemos En el próximo capítulo Tenemos que preparar Algo de comer Y Y nos vamos Vamos a dar Una vuelta interesante Vamos a preparar Unas buenas comidas Y Oh, pero necesito Pan y tal Voy a hacer algo Yo voy a preparar Unos plantas Acá Las plantaciones Que estaban acá Las voy a volver a preparar Así ya las tenemos Para poder hacer pan Y puedo hacer sándwich Sándwich De lo que sea Así que Voy a preparar No tengo lazada Tengo una pala Eso lo preparo yo Y así Hacemos Preparamos unas comiditas Y salimos de Estuvimos bajo la mina Vamos a salir un poco Al aire libre A ver un poquito Los alrededores Y Y después ya para más También por ahí En el próximo capítulo Vamos bien Ya empezar a construir Ahí donde Donde yo quiero construir Me pino Gracias por haber estado Un like Se agradece un montón Y nos vemos En el próximo capítulo Bye Gracias por ver el video.